El ending de la temporada final parte 2 de Shingeki no Kyojin es de los más interpretativos desde el título. Hace alusión al demonio de la tierra como un niño, como si fuese este Eren. Pero los paralelos no se quedan ahí. También es con el primer ending, este bello mundo cruel, que habla acerca de mi casa y el momento en el cual se conocen. Ambos endings parecen ser pareja o un paralelo uno del otro, representando el momento cuando se conocen antes de que Eren le dé la bufanda y como esta cambia totalmente la personalidad de mi casa. Ya que al asesinar a los secuestradores con un cuchillo, que vemos en todo el primer ending, ella cambia, se activa su poder a Ackerman. Para Eren, esto la esclavizaba junto con la bufanda, el elemento simbólico más importante. De la misma manera se crea un paralelo entre Historia, Ymir, el demonio de la tierra y Eren, ya que hay varios planos que hablan acerca del ending Requiem de Morgan Rote, que va precisamente de crear una conexión entre Historia y la fundadora de los titanes Ymir Fritz. La bufanda que conecta a Eren y Mikasa será fundamental para el final, como ella vuelve a ponérsela. Es como un símbolo de un cascarón que ella rompe para convertirse en mariposa, su símbolo. En el primer ending, le vimos observando a las aves volar, que es también el símbolo de Eren. Si Mikasa es una mariposa, las aves representan a Eren. Una jaula enorme lo encierra. Una jaula que parece atrapar la bufanda que se convierte en un ave, un símbolo que ya hablaremos con spoilers. Pero el tema central es el cambio de Eren y el mundo, la distancia que existe entre él y Mikasa, y la jaula. En el primer ending se enseña que la jaula son los muros, pero acá la jaula es el cielo, que aparentemente busca eliminar el vuelo del ave. También, Mappa ha referenciado el primer ending que hicieron, creando el paralelo con Falco. Dicho esta parte de Falco, ha llegado el momento de hablar con spoilers, ya que en verdad, estos forman parte del final del manga. Advertido, pongo intro y hablo con spoilers. De manera genial o accidental, el ave del ending parece relacionarse con Falco, quien tendrá un poder titánico que vuele, mezclando el mandíbula y el titán bestial. Este gran titán, será fundamental para el final. El paralelo entre ambos es verdaderamente muy bien ejecutado, ya que Kimetsu no Yairba es la misma voz que el pequeño Falco. La postura de Eren, que es la que nos interesa de este cuadro, es en referencia al manga 131. El que se rumora sería lo último que adaptarían antes de pausar el retumbar y la posible parte 3. Entonces, acá, Eren habla acerca de ser la persona más libre del mundo, como cuando selló el muro de Trost, transformado en titán por primera vez. Esa frase se la decía a Armin cuando le contestaba el por qué fue al mundo exterior. La conexión con ver al pequeño Eren es que Armin, el portador del colosal, es el único en ver esta versión de Eren durante el retumbar de la tierra. Eren le dice que vio un escenario y que era ese mientras aplastaba a las personas. El ending nos muestra una idea muy interesante. Nos enseña los muros, los castillos, las ciudades dentro de los muros destruidas, el castillo de Woodgar. Todas las murallas después de muchísimos años, los muros rotos de fondo, donde se encontraba la corona. Han pasado muchísimo tiempo. Esto no es coincidencia o simplemente arte. Esto es en relación a las hojas extra que finalizaron el volumen 34, en el que, únicamente quedando el árbol de Eren, todo era destruido. Pero después de cientos o quizás miles de años del retumbar. Esto podría ser alusión a una frase de los libros de Juego de Tronos gran inspiración para Isayama. Y te la voy a decir porque me encanta. Es posible que veas lo que desees ver y lo que los árboles han visto, ya sea de ayer, el año pasado o de miles de épocas atrás. Los hombres viven sus vidas atrapados en un presente eterno, entre las brumas de la memoria y el mar de la sombra. ¿Qué es todo lo que sabremos de los próximos días? Ciertas polillas viven toda su vida en un día. Sin embargo, para ellas, un poco de tiempo puede parecer siempre. Es lo que los años y las décadas nos hacen a nosotros. Un roble puede vivir 300 años. Una secuoya, 3.000. La secuoya es precisamente el árbol que estás viendo en pantalla y que aparentemente habría sobrevivido a esos 3.000 años donde se encuentra enterrada la cabeza de Eren. La cual parece haberse movido por esos 3.000 años viendo el futuro de la humanidad, llegando a la conclusión de hacer el retumbar de la tierra. Porque vemos a este Eren caminar por las flores, pero es el Eren que acaba de morir. Ese es el Eren a quien le cortan la cabeza. Es Eren que camina hacia su libertad. Para mí la clave más importante del ending es esta postura de Eren. Acá es del manga 131 cuando dice ser la persona más libre del mundo. Y también es la respuesta que le da a Armin cuando le pregunta por qué quería ir al mundo exterior. Esta pregunta y estas imágenes del episodio 12 cuando Eren es un niño atrapado dentro de su titán antes de levantar la piedra, es el formato del manga 139, el final. Eren y Armin exploran ese mundo exterior hablando acerca de la fundadora Ymir. Y también es como si entraran en ese libro que lo comienza todo, ese que hablaba de la libertad y el mundo exterior. Esa libertad que Eren encontró hasta destruir su jaula, la cual se representa en este ending. ¡Gracias!